Bueno, aquí, desde el río, para que tengan una vista bonita del río, son aproximadamente las 4 y media de la tarde, el sol está que pela, y como no teníamos rama y no traje nada para cortar ramas pesadas, porque estoy muy lento hoy, pero sí traje mi pala. Esta la siempre la tengo ahí, en mi equipo, se engasta ahí, se engasta, y puedo hacer esos agujeritos en segundos, ni siquiera me ensucio la mano, y limpiar esos agujeros y poner las cañas de pesca ahí. Entonces lo único que haces, es doblarla, y guardarla ahí de vuelta, y cerrar el equipo. Bueno, eso no le quería hablar, eso solo le muestro el paso. ¿Cómo reconocer un río para acampar? Uh, esa es una pregunta clave. Bueno, fíjense eso, siempre hay que buscar la línea del agua. ¿Cuál es la línea del agua? Es la línea más alta que marca en la costa. Van a ver ahí, hay una línea, ¿eh? Que se ve la piedra, y está por toda la costa. Esa es la línea del agua. Eso significa que el río puede crucer, elevarse a esa altura, y tú no estás a salvo. Entonces cuando acampan en una costa de un río, por pescar, para andar en piragua o kayak, para hacer una superpervivencia, lo mejor es estar afuera de la línea de agua. Entonces, ustedes no saben si va a venir una tormenta allá en el norte, y como este río, el Alto de Mississippi, como el Alto para andar en Argentina, y muchos ríos dependen de la lluvia, y crece muy rápido cuando hay lluvias. Ejemplo, anoche se creció 10 pulgadas al agua. Entonces, si estamos acampando, y tú pones la carpa en esta sección, estoy aquí ahora, y te agarra una tormenta, mañana te lleva con carpa y todo. Entonces tienes que estar fuera de la línea del agua. Esta es una línea del agua. Ahí está, eso es una línea del agua. Hay que saber reconocer la línea del agua. Mírenla bien, miren, estudien las rocas. Es bien fácil definirla. Es una línea. Y después viene el verde. A veces hay un poquito de verde como ahí, pero generalmente es una línea bien definida. Acuérdense de eso, y acuérdense de lo que digo. Cuando ponen la carpa, la ponen muy atrás. De ese lado conviene más cargar una carpa porque es más alto. Entonces, se deja la canoa, el kayak o el equipamiento fuera de la línea del agua. Y tu carpa o tu hamaca, bastante más alta de la línea del agua. Por ejemplo, aquí veo la línea del agua en esta zona. Ahí veo, bien definida la línea del agua. Hay que buscar lugares más hacia atrás, donde hay elevación. Esta zona probablemente es buena, mientras que no haya lluvias o tormentas grandes. Podría hacerse una carpa ahí. Pero donde venga la lluvia, probablemente va a cambiar drásticamente la altura del agua. Y te llegan a la carpa y te lleva todo el equipo y perdés todo. Así que mejor prevenir estar en un lugar alto. Gracias. 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 Gracias.